Hola, chanchono. Vamos a que te vean. Es a las chicas unos poquitos. Tengo 37 años. El reloj biológico de la mujer es como complicado. Porque vos ves que se te pasan los años. Yo estuve 9 años buscando un tercer bebé. Perder 6 no es fácil psicológicamente. Y decidimos, digamos, no buscar más. Y yo estaba más gorda en ese momento. Yo estaba como más descuidada. La verdad que anímicamente no estaba bien. Entonces decido hacerme un bypass gástrico. El doctor cuando le cuento la historia me dice, si vos querés, como es la paroscópica, yo de paso no te ligo. Me dice, te corto las trompas. El 6 de febrero entro a operarme. Me hizo el bypass. El primer mes bien. Eran solo líquidos. Al segundo mes, cuando tengo que empezar a comer los semisólidos, empiezo con malestar. Muchas náuseas. Las vitaminas que te dan no las toleraba. No toleraba nada en realidad. Y anímicamente estaba muy mal. Me dice, no lo estás asimilando, no estás bien. También andarte un psiquiatra. Y de todas maneras vamos a hacer una tomografía. Una tomografía para ver qué ha pasado con el bypass. A lo mejor hay que corregir algo. Y cuando entro al tomógrafo, me hacen dos pasadas. Y sale la chica de adentro con una cara. Y me dice, señora, me dice, ¿usted está embarazada? No, le digo. No puedo estar embarazada. No, no. Me dice, ¿se hizo un test? Y ya cuando me dice así, me incorporo. Y le digo, no, no me hice. Pero yo no puedo estar embarazada. Señora me dice, está embarazada. Me quería. Ahí es como que casi me desvanezco. Porque encima había tomado todo el líquido que te dan para tomar. Bueno, me estaba haciendo radiación pura. Y le digo, encima me acabas de hacer esto. Le digo yo como echándole la culpa. Otro alegrado, no me lo banco. Le digo, me acabo de hacer un bypass gátrico. Ahora una tomografía. Mientras tanto, él me preparaba. Y me dice, pero ¿y de qué tenés miedo? Me dice, mira, ya no era el bebé de 8 semanas, 12 semanas que yo perdía. Era un súper bebé de 18 semanas y media. O sea, casi 5 meses. Que yo me miré así a ver si era a mí incluso la que me estaba haciendo. Me operaron de 2 meses y medio. Y él se bancó en la peor etapa donde yo perdía. Se detenían todos mis embarazos. No, cuando lo vi me morí. Y ahí dije, no, el amor de mi vida. Le dije a mi marido, es el hombre de mi vida. O sea...